El alcalde de los barrios Jorge Romero y el delegado de urbanismo Miguel Alconchel visitaron el mercado de abastos de los barrios para comprobar los trabajos de mejora que se han ejecutado desde el Ayuntamiento Barreño. Romero ha recordado que el mercado de abastos presentó una imagen nueva tras las reformas realizadas en los últimos años, haciéndolo mucho más acogedor y con unas mejores condiciones. Y quitar todos los cerramientos que tenía y sustituirlos por lamas de carpintería metálica que al fin y al cabo producen que haya menor temperatura y sobre todo más transpiración y que el aire se mueva dentro de este edificio. Creemos que es una obra que va a significar una mejora significativa sobre todo en el verano y agradecemos el esfuerzo que hacen todos los puestos de nuestra plaza que traen productos de primera calidad y que forma parte sin ningún tipo de duda de la economía social de nuestro pueblo. Y seguimos trabajando en esta línea gracias a la estabilidad económica y como ayuntamiento poco a poco seguimos manteniendo y consolidando. Hemos conseguido este año un nuevo superavi económico y gracias a ese superavi podemos permitirnos la posibilidad de invertir, aunque sea a pequeña escala, pero con mucho interés y con mucho acierto en los servicios sociales y en los servicios públicos que prestamos a nuestros municipios.